Hola chicos, soy Ángel Montero y en esta ocasión os vengo a hablar de un tema muy importante para la acuarela. La relación entre agua y pigmento. Intro y empezamos. Muchos de vosotros me habéis pedido que continúe en este canal hablando también un poquito de acuarela. Y eso es lo que vengo a hablar de hoy, precisamente de acuarela, pero de uno de los temas de acuarela que yo creo que es de las mayores dificultades que encuentra la persona que se quiere iniciar en la acuarela. Que es controlar la cantidad de agua y la cantidad de pigmento que necesitamos para cada ocasión de algo que necesitemos en nuestro motivo, de nuestra acuarela que estamos haciendo. Realmente es un tema, pues te lo podrás imaginar. A nosotros nos resulta complicadísimo este tema porque si tuviésemos la capacidad de contar con un cuentagotas, con una balanza, en fin, con algo con lo que pudiéramos medir tanta cantidad de pigmento, tanta cantidad de agua para cada cosa que necesitamos, si contáramos con ese instrumento a lo mejor sería un poquito más fácil para el alumno. Bueno, se coge, se mide. Para esto, pues necesito esta cantidad con esta cantidad. Pero chicos, eso en pintura, no solamente en acuarela, sino también en cualquier otra técnica pictórica, el manejarse luego con un pincel para coger la cantidad que necesitamos de un determinado pigmento para hacer una mezcla, pues es cuestión simplemente de lo que yo siempre he llamado, y lo siempre lo digo así, una de las cosas que se necesitan para pintar bien es el dominio de los materiales. Y en definitiva, de lo que estamos hablando hoy es el dominio de los materiales. Es decir, para cada cosa que necesitemos, saber controlar la cantidad justa de pigmento y de agua para mezclarlo, para luego llevárnoslo a nuestra acuarela. Ya os digo, es un tema que por mucho además que se enseñe, que por mucho que se explique, luego chicos, no hay otra que estar nada más que probando por nosotros mismos. Te puedo explicar qué tipos o qué posibilidades hay para mezclar el pigmento con el agua. Pero luego, si no es un día y otro día pintando y pintando y probando en la paleta y volviendo a probar, y equivocándote y acertando y otras veces equivocándote y otras veces acertando, Pero, ya os digo, es la única posibilidad que existe de aprender esto. Y no solamente de aprender. Si ya es de aprender, imagínate lo que es dominarlo, como lo hacen los grandes maestros de la acuarela, que los ves pintar y parece que tienen un medidor o algo que le hace coger la cantidad exacta de pigmento y de agua en cada momento, y nosotros nos ponemos y unas veces pecamos por exceso de agua, otras veces pecamos por defecto de agua, y en definitiva no controlamos lo que queremos hacer en el papel. No lo controlamos por esta falta de experiencia con la mistura, diríamos, ¿no?, de estos dos elementos. Yo, siendo infinitas las posibilidades que hay, imagínate, ¿no?, la cantidad de cada color o de cada mezcla, el efecto que te producirá con un poquito más de agua, con un poquito menos de agua, con un poquito más, es de la cantidad infinita que hay de posibilidades, lo que yo sí suelo hacer con los alumnos es enseñarles cuatro tipos de mezcla, me estoy refiriendo a pigmento y agua, podemos hacer para conseguir determinados efectos. Es decir, yo suelo distinguir para cada periodo, diríamos, o para cada etapa de una acuarela, cuatro misturas distintas, cuatro tipos de misturas. Y esas son las que yo suelo enseñar y son las que te quiero enseñar aquí. Mejor nos vamos a la paleta y te lo explico, ¿de acuerdo?, porque de palabra tampoco lo puedo hacer tan fácilmente. Bien, una cosa que quiero aclarar en principio es la utilización del pulverizador, te lo explico. Normalmente solemos utilizar en la paleta, pues, pigmentos, pinturas de acuarela, que vienen como en unas pastillitas, ¿no?, eso se llaman godet. Bien, pues en estas pastillitas la pintura está sólida, ¿de acuerdo?, y tenemos que utilizar, pues, el agua primero para ablandarla, como aquel que dice, para que suelte el pigmento, ¿no?, y luego tenemos las pinturas en tubo. Lo ideal, yo siempre lo digo, aunque es igual pintar de una forma que de otra, pero lo ideal, por lo menos yo a los profesionales, lo veo siempre trabajar con pinturas directamente de tubo, es decir, ya en estado líquido, no en estado sólido como los godet. Pero, no obstante, aunque utiliza esas pinturas en estado líquido, cuando las pone en la paleta y pasa un tiempo, se quedan, se solidifican, igual que si fuesen godet, es decir, se quedan como pastillitas también. Bueno, pues siempre, para, antes de ponerte a pintar, observa que tienes que coger siempre y humedecerlas antes. ¿Y cómo se hace eso? Eso es lo que te voy a explicar ahora mismo y te quería explicar primero. Para luego poder controlar mejor, diríamos, qué cantidad coger de cada color con el pincel, para eso siempre es preferible ablandarlas un poco si ya las tenemos sólidas como están estas, ¿no? Bueno, pues cogemos con un pulverizador y le echamos agüita a cada color encima y lo dejamos, pues, reposar como unos 10 minutos antes de volver a pintar, ¿no? O incluso darle una vez y después darle otra vez, ¿no? Que estén húmedas, que se pueda coger la pintura sin ningún problema, sin tener que estar restregando el pincel sobre la pastillita, ¿no? Que cojamos con la simple, diríamos, con el pincel solo, podamos coger la pintura que queramos. Bien, pues, creo que la tengo bastante húmeda y vamos a ver. Mirad, yo distingo, es una forma fácil para los alumnos entender, cuatro posibles misturas, cuatro posibles combinaciones de agua y pigmento. Y va de la más clara, diríamos, de la más líquida a la más sólida. Por eso yo utilizo una terminología que aprendí de Joseph Zubik, en un libro que tiene publicado, y él definía cuatro posibles texturas. Una era té, otra era leche, otra era nata y otra era mantequilla. El té es el más suave de todos, es el más aguado de todos, la que más cantidad de agua tiene. La leche ya es un poquito más espesita. La crema, o como yo digo muchas veces, la nata, o crema, es ya más espesa. Y la mantequilla ya es casi sólida. Pues, de esa forma nos podemos entender, y yo me entiendo con los alumnos a la hora, cuando luego estamos trabajando, haciendo un ejercicio. No, yo ahí le pondría leche, yo ahí le pondría nata, yo ahí le pondría mantequilla. Bueno, pues con esa terminología te voy a enseñar más o menos cuál sería la diferencia entre esas cuatro texturas y los efectos que nos producen en el papel. Vamos a coger en principio, por ejemplo, vamos a hacer la textura la más suave, la más aguada. Yo estoy utilizando un pincel petit gris. Te recomiendo muy mucho que utilices este tipo de pinceles. No es por nada, son más caros, lo sé, pero es que tienen una capacidad de absorber el agua y el pigmento que no la tienen otros pinceles de pelo sintéticos. Así que yo te recomiendo estos pinceles porque no hay color con respecto a la utilización de los otros. Los otros se pueden utilizar, pero para otras cosas. Pero para lo general, para la acuarela, para los grandes lavados que se llaman, las grandes manchas de color petit gris. Bien, vamos a ver cuál sería la textura T, la más líquida. Cogemos agua primero, la depositamos en la paleta y ahora cogemos simplemente un poquito de color, por ejemplo, de cerúleo. Mezclamos y fijaros, yo por lo menos me fijo en la transparencia que tiene el color con respecto al fondo de la paleta blanco. En eso es lo que yo me fijo. A más pigmento será más oscuro el color, será menos transparente el color. A más, diríamos, a más líquido, pues estamos viendo el resultado que vamos a obtener prácticamente en el papel. Una pintura muy clara, muy transparente y el color es muy claro. ¿De acuerdo? Ya sabes que una de las cosas con las que conseguimos aclarar un color en acuarela no es con el blanco, es utilizando más agua, haciendo más transparente el color y el papel, el blanco del papel, nos sirve para aclarar. Bien, pues tenemos, por ejemplo, esta sería una textura T. Si la queremos convertir ahora en una textura leche, ya sería un poquito más oscura, pues aquí mismo, teniendo T, le añadimos más color, más pigmento. ¿Veis cómo puedo cogerlo perfectamente con solo la punta? Y esto sería una textura aproximada a lo que es, lo que yo llamo leche. ¿Vale? Para otros pudiera ser T. ¿Vale? Pero ya he visto las dos diferencias, una muy transparente y otra con más pigmento para hacerlo el color un poco más oscuro. Bueno, pues si esto es, sería una leche, fíjate que ahora yo doy aquí marco y el color le cuesta trabajo quedarse, ¿vale? En la paleta. Fíjate como, como que se quiere ir para todos lados, ¿no? Bien, vamos ahora a transformar la textura leche en textura crema o nata, como lo quieras llamar. Es para que te recuerde el estado de fluidez de la pintura. Pues esta sería una pintura de ese tipo que yo llamo nata. Mira la diferencia, ¿ves? ya cubre más, ya la pintura no es tan transparente, el color no sale tan transparente, ya sale un poquito más ajustado al color tal y como sale del tubo o bien en el godet. Y ahora vamos a utilizar la última textura que sería la que utilizamos, diríamos, para pintar en seco sobre seco, ¿no? Que es la textura de mantequilla, que yo le llamo de mantequilla. Que es, fijaros, casi, casi, solo con el pigmento humedecido. Fíjate ahora cómo la pintura casi, casi, casi podríamos decir que es como una témpera, como un óleo, incluso, ¿no? Fíjate la diferencia ahora en mantequilla, cómo se nota aquí cuando yo trazo una línea sobre la paleta. La línea se queda fija, no es nada transparente, ¿ves? Y aquí, en definitiva, es como nosotros podemos controlar esos tipos diferentes de mistura entre el agua y el pigmento. Claro, esto dirás, bueno, vale, pero ¿para qué sirve cada cosa? Pues mira, tú sabes que la pintura se pinta de claro a oscuro, la acuarela se pinta de claro a oscuro. Tú sabes que las luces, y si no lo sabes te lo digo yo, que las luces se fijan con tonos muy transparentes. Los primeros lavados, que son los que se trabajan, los tonos más claros, pues se trabaja con pinturas muy transparentes para que el blanco del papel haga su función de aclarar el color. Y luego, conforme vamos necesitando ajustar luego sombra, luego, diríamos, terminar con el dibujo, pues ahí es donde se utilizan los otros tipos de mixturas de las que hemos hablado. Es decir, para unos primeros lavados, para fijar las luces, se utilizaría más bien la textura té y la textura leche. Para fijar la sombra, ya un color más oscuro, pues entonces utilizaríamos la textura de crema o nata. Y la última, para hacer los trazos de dibujos finales, con un pincel finito, los cuatro detalles que se dan al final de seco sobre seco, eso ya lo hacemos con la textura de mantequilla. Chicos, eh... Quiero concluir el vídeo con una... una advertencia. En acuarela, en el tema este de la mistura de pimento y agua, podemos pecar de dos formas, como dije anteriormente. O pecamos por exceso o pecamos por defecto. Las dos cosas son malas. Lo suyo es encontrar el punto exacto. ¿Qué pasa si pecamos por defecto? Por defecto de pigmento, diríamos. Es decir, que utilizamos demasiado el agua para todas las capas. Pues que, al final, nos vamos a dar cuenta que por muchas capas que demos, pues chicos, no nos cubre, no nos da contrastes, suficiente contraste. Con lo cual, nos obliga a otra capa, a otra capa, a otra capa. Y una de las virtudes que tiene la acuarela, si queremos que nos salga bien para que salga una buena acuarela, es que requiere el mínimo de lavados. A menos lavados, la acuarela saldrá más limpia y saldrá mucho mejor. A más lavado, la acuarela se irá ensuciando y al final, seguramente, terminará en la papelera. ¿Qué pasa si pecamos con el exceso de pigmento y poca agua? Bueno, pues que al final nos encontraremos con una pintura que nada se va a asemejar a una acuarela. Va a aparecer más un guache o va a aparecer más, pues, una pintura con pintura acrílica. Y eso desvirtúa porque le quita la gracia de la acuarela que es esos efectos de transparencia, de luminosidad que se consiguen cuando sabemos utilizar la relación entre pigmento y agua. Así que, chicos, no puedo decir otra cosa. Os he enseñado cuáles son las que yo utilizo y las que he visto utilizar las más comunes, las cuatro posibilidades. Pero ahora te toca a ti. Es probar y probar y probar y probar y nunca te canses y te equivocarán muchísimas veces. Nunca, yo creo, ¿eh?, que nunca se llega a encontrar el control exacto de la relación agua y pigmento para cada cosa. Unas veces acertaremos y otras veces nos equivocaremos. Si mal lo trabajamos, evidentemente, menos veces nos vamos a equivocar. Así que, chicos, práctica, práctica y más práctica. No hay otro. Esto es un oficio. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Espero que os haya resultado interesante. Seguiéramos hablando más de temas de acuarela. Nos vemos en el próximo, que será, pues ya sabes, el próximo viernes. Pero, ¿de qué irá? Pues sigo sin saberlo aún. Venga, nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! Hay un montón de cosas que pintar. Hay un montón de cosas que pintar. Te espero en Motril.